Pared reforzada Estoy recargando La activada Una vez que pidas por esa boquita Cambiando cargador Dispositivo puesto Amareo Martagret la capuso Twitchearon la camara de panadería ¿Así? Decidas Están aquí Ay, una interrogación Cali 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 muerta Como piragua Víjate, hombre Que no pasa nada Cali Cali No, no murió Alguien Alguien me lo puede explicar Recargo Ay, su puta madre Por puerta de panadería Anda, calma En la ventana del pasillo también había uno Tuzo, filas Ahí dice piñón Por lo principal Repongo cargador Solo está vino uno de los atacantes Ya, esto está por acá Eso quedó temblando Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera Cambio de cargador Quedan 15 segundos Ush Ush Ay, marica Me siento que me ha matado Tuso Yo si iba a decir Si le di, pero no fue suficiente Uy, uy Preparando una mina de miedo Son a frío, creo El baldeo justo listo para matar malos Arriba una y todo Arriba, hatch, hatch, hatch Hay otro, hay otro, hay otro Hay otro, hay otro Hay otro, sí Hay otro sobre mí ¿Era eso o encima a mí? Uy, qué rico Uy, pero si no me deja jugar Si eres Tecmus, mi querido Dogmus Supongo yo que sí El típico que yo mato Sensor de latido armado Su posición está comprometida Ay, me escurriaron, me escurriaron Muy buena ¿Verdad? ¿Verdad? Vigilando Preparando C4 No hay nadie abajo de ese hatch Papadito ¿Cuál? No haré nada Arriba, qué puto tal ¡Ay, vine mi punta! Uy, 0, 0, 0 Complicado, demonio Complicado Primero los voy a incomodar con trampas de grito en su espacio. Ojalá no me maten. A ver... Uno ahí. Y otro ahí. Voy a abrir aquí. Ahí. 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 Se mataron a un terapista. Maricas, que se pide. Vamos a botar así. Preparando a Selma. Tienen Katt y Ancastel ya estamos aquí. Le pondrían Kattel acá. Voy a recargar. Mira Jalen. Sags por aquí. Han dejado los vapores. Así no muero. Ok. No. Muy bien. El juego está preparado. Ni idea. Puede entrar a Navidad, pero cuidado ahí en los pasillos de Blancas. Ahí fue puta. No sé si creo que va a Navidad. No sé si creo que va a Navidad. Weird. No, no. Eh... Asami estaba pues por los pasillos. ¿Dónde está ese perro? ¿Ya está dentro? Estoy en Navidad. Voy para allá. Asami estaba por... Por los... Por el segundo balcón de la ventana. Voy a recargar. Bueno. Estaba aquí. Póngale trampa en el pasillo por si algo y... Traten de plantar detrás del... El pasillo está ahí. Detrás de... El blanco. De blancas. Póngale ahí. El blanco. Ahí donde está abriendo. Puedes plantar. Con cuidadito. Por este lado. O con mis pinceles. O con mis pinceles. O con mis pinceles. O con mis pinceles. Perfecto. Tiene otra trampita. Póngase ahí al fondo de la puerta. Es un blanco serio. Quedan 15 segundos. Cuéntate. Ahí bien arrimadito. En la esquina. Ahí bien arrimadito. Faltan 10 segundos. Cuéntalo. Cuéntalo. No me mato. A tener plantar. A un segundo de plantar. Uff. Estaba subiendo uno por la espalda. Me distrae más de la espalda. De ahí plantar atrás. Qué weón. Ah. Mafazo preparado. Ojalá me cubra Jane. Si no muero droneado. Digo dronando. ¿Es uno de pasillo? Muerto al de pasillo creo. Pero ahí no, mano. No nos pasa ahí. No nos pasa ahí. Es la cámara ahí. Ay, perdón. Pensé que es la... 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 Abre ahí. Abre ahí. Abre ahí. Abre ahí. ¡Aaah! ¿Tu uso? Ah, maldita sea. 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 Dejarme la bomba iniciado. Protejan el Sedax. Me ha diallado un MVP. Último miembro de los enemigos vivo. Ya no estoy pa' estos trotes. ¿Arriba? Arriba status. Yo estoy arriba. Puso una... Lo va a matar. Ya se ve esa la kill. Entro, entro. Pin 3, Pin 3. Está al lado del Sedax. No lo veo ya. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Ahí es bueno. Bueno. Al menos no fue cero. Siempre descolocan. Siempre descolocan las Fuse. Estrategia para sacarlos de la madriguera. Ay, la Sisi era quedado con el MVP. No sigas. Lo siento. Muchas gracias. Ahí le pone de título. Tuso me mató y... Mi suscriptor no me quiere dar el MVP. Es perfecto. Tengo que ver el